Datos del Banco Central de Nicaragua revela que las remesas familiares provenientes de Costa Rica y Panamá sufrieron una reducción del 1,28.3 millones de dólares entre enero a agosto. Para el sociólogo Cirilo Otero, esto se debe en que en otros países hay una disminución de trabajo. Hay una tendencia inmediata a que disminuyan la cantidad de remesas familiares, pero no la consistencia, o sea, la ruta de estarle apoyando a las unidades familiares. Porque en otros países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Panamá, México, Colombia, ha disminuido el trabajo. O sea, el trabajo ha tenido una curva descendente o que se detuvo. Pero esto va a ser temporal, yo creo que tiene que ser temporal, aunque la economía mundial tiene problemas, pues, pero la gente va a tener que buscar cómo seguir trabajando y seguirle enviando dinero a su familia. Ahora, lo que creo que junto a lo de las remesas debe de componerse o de hacer otros trámites es lo relativo a la administración de la economía. O sea, por ejemplo, el precio de los combustibles, el precio de la canasta de bienes y servicios para el consumo alimentario de la población y de las unidades familiares, eso está grave. Y entonces, por mucho dinero que venga, inmediatamente se va como que si fuera agua, se disipa. Entonces, yo creo que ahí es donde debe de haber un papel importante en las instituciones financieras y de manera particular en las políticas gubernamentales. Otero agrega que cuando las remesas y otros factores entran en proceso recesivo, hay un proceso negativo en la economía nicaragüense. Por ejemplo, la producción, los precios internacionales, las ventas al mercado internacional, las remesas familiares, los préstamos, la renegociación de deuda, todo eso son parte de los factores que hay para el crecimiento económico. Y si esto está en forma de creciente, pues evidentemente la economía nacional siente ese efecto negativo. Noticias 12, Darlen Tellez.